El rango de la matriz es el número de fila o columna, líneas 20 independientes. Voy a hacer por cada uno y voy a hacer la escalerita aquí, a ver cómo me queda. 0, 0, esto lo tengo separado. La primera la da igual. La segunda la da igual. La tercera le sumo la primera. Esto más esto. Uno, esto más esto. Cinco, esto más esto. Tres, esto más esto, menos uno. Y esta la da igual. Ahora, como yo soy inteligente, tengo que hacer cero aquí y aquí. Voy a poner esta fila aquí. Pues me conviene. Pero si eso lo hace con la eliminación de los cables, ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos haciendo rango, ¿no? ¿No está? Tiene nada que ver con los determinantes. Se puede hacer por determinante también. Es que no pido por determinante. Ah, que pide que haga ir rango por determinante. Que sí. Mira. Pero que lo damos hoy en un lado determinante, que ya lo está explicando. Aquí hay agrio polémico. Aquí hay agrio polémico. La segunda la da igual. Y ahora multiplico. Esta por dos. Hago esta menos esta por dos. Me queda cero. Esta menos esta por dos. Cero. Esta por esta. Menos once. Esa por esta menos dos. Menos cinco. Y esa por esta menos dos. Cuatro. Y ahora vamos. Esta menos esta por dos. Menos cero. Menos treinta y tres. Vamos bien. ¿Cómo era? El cuatro más nueve. No. No. Vamos bien. Bueno, pince. Y esta menos esta por ocho es dos. Y ahora hago cero aquí. ¿Vale? ¿Cómo? Voy a hacer esta menos esta por otra. Menos 33 menos 3 por menos 11, no es 33. Menos 15 menos 3 por menos 5, más 15, cero. 12 menos 3 por 4, cero. ¡Ajá! Cero. ¡Ajá! Entonces, ¿cuántas filas hay? Líneamente independiente. Entonces, el rango es 3. Dios mío, no siento las piernas. Dios mío, no siento las piernas.